11 de la mañana con 8 minutos y nuevamente tenemos este espacio llamado Tu Conexión Musical donde conocemos a algún cantautor o cantautora, en este caso no solamente es cantautora sino que también actriz, intérprete y hoy vamos a conocer un vistazo íntimo a su mundo, a su nuevo LP de más de 10 canciones llamado Asunto de Niñas Escuchamos a Simonia con esta canción llamada Señorita, aquí en Tu Conexión Musical No hay entendimiento, hay pruebas y no pintaron como algo normal Nunca pensé que podría estar mal y ahora me siento tan De saber que me equivocaba, quizás ni que lo intentaba Me imaginaba otra cosa, pasar de oruga a ser mariposa Hablan tanto y no saben, me dicen que soy grave Lo que usted quiere es que yo sea señorita Cierra mi vida perfecta, mi cuerpo en la ropa lo vengan Y es tan violento que nos hace contar Vomitar Vomitar Me llenan de cuentos antiguos Que me han super mal enseñado Llenos de princesas tontas Y hombres super educados Tengo la cabeza rosada Tengo la cabeza rosada Ya toda, toda intoxicada Por Disney, Hannah Montana Y en TV en una mujer desguardizada Hace tanto y no saben, me dicen que soy grave Lo que usted quiere es que yo sea señorita Y en tu cabeza rosada Y en tu cabeza no canta No entiendo por qué te molesta Y quiero caminar siempre como tú Si no es la que rientes en sus Es más complejo que eso Es tan importante para ustedes Es tan normal 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 Lo había entendido todo al revés Y lo pintaron como algo normal Nunca pensé que podría estar mal Y ahora me siento tan Escuchamos a la cantautora nacional Simonia Que estrena este ansiado disco debut Llamado Asuntos de Niñas Y aquí estamos viendo también Sus redes sociales Para que usted pueda conocer Todo este viaje Este LP compuesto por 10 pistas Que van desde el pop hasta el rock Que también se sumerge En un pensamiento En una realidad Lo complejo que es ser mujer Exponiendo roles de género Y el patriarcado Cómo afecta hoy por hoy Desde la infancia Hasta la edad adulta Todo eso lo puede conocer En detalle Y a través de todas las aventuras Que vive Simonia En sus redes sociales ¿Cómo estás? Bienvenida Bien, muchas gracias ¿Y tú, Cata? Estoy contenta de tenerte El día de hoy Además que me encantó El tema que hay detrás De esta canción Llamada Señorita Que como tú bien dices A todas nos inventaron Esta especie de castillo En el aire Donde éramos todas princesitas Y debíamos ser perfectas Y reírnos suavecito Pero cuéntanos ¿Cuál fue tu motivación De esta canción? Bueno, esta canción Creo que tiene Su motivación Sobre todo en las niñas Yo tengo muchas Amigas pequeñas Como mi prima Mi hermana Y un poco Sentir que para mí Fue muy difícil Ese tránsito Entre Cuando se rompe Por decirlo de algún modo Esa burbuja De lo que es La infancia Y esto que tú dices Como los cuentos Hacia el mundo real Que es mucho más crudo En muchas cosas Sobre todo Para las mujeres Y creo que sobre todo Quería hablar de eso De como Lo difícil que fue para mí Y como una canción Puede ser una especie De apoyo O abrazo Para personas En este caso niñas Que lo van a vivir Eventualmente Después que yo Creo que esa es la motivación De esta canción en particular Ir acompañando Esos procesos Que toda mujer Vive en algún momento Como tú bien dices Son presiones A veces sociales Y hablas un poquito De eso De lo complejo Que es transitar Esta realidad Siendo una mujer En el mundo Es un viaje De 10 canciones Un disco debut Ya lo mencionaba Muy esperado Pero cómo fue El trabajo detrás Cuánto tiempo También Significó Estar entregando Energía Tiempo Cuéntanos un poquito De todo ese trabajo detrás Bueno Yo empecé A componer Las canciones En 2020 Hace mucho tiempo En pleno encierro Prácticamente Claro Si yo ya Componía canciones Pero cuando me planteé La idea De hacer un disco Tuve La idea De que quería Que fuera Sobre un tema En particular Como hacer una especie De De concepto Un disco conceptual Y ahí fue cuando Empecé a componer Canciones nuevas Y darme cuenta Que el tema Que se me aparecía Todo el tiempo Eran como Mis experiencias Por ser mujer Las mías propias Y también otras Que no me pertenecían Pero que yo podía ver Como de Otras Generaciones Por decirlo así Como de mi mamá De niñas más pequeñas Y creo que ahí Empecé un poco A planear Mentalmente Cómo quería Hacer esto Y fue Es el proceso De escritura Después del 2021 Empecé a producir Con un productor Y cantador Que se llama Lando García Y con él Estuvimos trabajando Más o menos Como dos años Harto tiempo Y luego viene Como todo el tema De la postproducción Como sacarse las fotos Crear la portada Empezar a difundir El álbum Hasta que Empezaron a lanzarse Las primeras canciones Que fue esta Que escuchamos Señorita Después Muñecas Y en julio De este año El álbum completo Bueno Aquí también Estamos viendo Parte del Imaginario De este álbum Asunto de niñas Que justamente Estás En una casita De muñecas O corrígeme Quizás estoy totalmente Equivocada Pero yo te veo ahí En una casita De muñecas Atrapada Claro Sí O sea Uno de los referentes Es Alicia En el país de las maravillas Cuando ella Se toma esta pastilla Y crece Claro Tiene que ver Un poco con eso Con cómo de repente Los moldes Te empiezan a quedar Chicos Y como tú Creces más De lo establecido Eso en el fondo Como la idea De la imagen Y también esto De la De la casita De muñecas Porque responde Al imaginario Femenino Infantil Y también Como lo que significa La casa Como el hogar Propio El refugio Como cuando Tu refugio A veces Tienes que cambiarlo En el fondo Simonia Bueno tú mencionabas Que tenías Amistades Con niñas Con primas Quizás Familiares Yo creo que uno De los deseos Más terribles Que pedí en mi infancia Era ser mayor Uno pensaba eso Cuando era niña Cuando yo sea mayor De 18 años Cuando tenga esto Ya no le voy a tener Que pedir permiso A mi mamá Para nada Voy a poder hacer Las cosas como yo quiero Pero cuando uno Llega a esa edad Luego uno de repente Igual tiene pensamientos Como Qué rico era ser niña La única preocupación Era jugar ¿Cómo es para ti También tener el nexo Con otras niñas Y mantener viva en ti Tu niña interior? Bueno es muy importante Yo creo que Las niñeces Y las infancias Son personas Que tienen mucha sabiduría Porque tienen una percepción Muy auténtica Aún del mundo Creo que cuando uno Empieza a aprender Ciertas normas Y reglas Se va De cierto modo Aunando Con cómo es Y a mi me sirve mucho Un poco para Para conectar Con algo que existe Y que a veces Uno olvida Que es claro La imaginación Toda esa sensación A mi me sirve mucho Y también Me sirve Como darme cuenta Que Que la adultez También tiene Como sus libertades En cierto sentido De por ejemplo Poder hacer esto Poder decidir Qué es lo que uno quiere hacer En este caso Yo como que he decidido El camino del arte Y eso Cómo se puede Aunar O no separarse También de esos deseos De infancia Que son más amplios Como Que no tienen Límites Es la imaginación Pura y muy abierta Claro Claro Después ya uno Al cumplir los años No, pero no creo Que me resulte Claro No, pero es que mira Qué van a decir Pero cuando uno Es niño o niña Porque la imaginación En esa edad Está infinita ¿No? Pero fuera de eso ¿Cuáles son otras temáticas Que abordan también En el LP? Bueno Es un LP Que igual tiene Su crudeza Como también Hay canciones Que hablan Un poco De la violencia De género Tanto como La violencia doméstica La violencia económica Y la violencia Como hacia el cuerpo A mí me interesaba mucho Poder hablar De estos temas De una manera Que fuese Como amable Y digerible Y por tanto Intenté mucho Que la música Y la interpretación vocal Fuese dulce Como poder Suavizar un poco Esos temas Que son tan duros Y al mismo tiempo Poner como En contradicción Como claro Uno Como que la violencia Es algo Que es parte del mundo Y es horroroso Pero también está Como todo lo bello Que existe Como esa polaridad No nublarnos Quizás Por todo lo malo Que vemos Que existe Que va a seguir Existiendo lamentablemente Sino que Tratar de afirmarnos De lo positivo Yo creo que por ahí Va un poco El pensamiento E igualmente Cuéntame Cuál es Tu sensación Con este trabajo Que ya te ha llevado años Al fin verlo Listo Cierto disponible La gente Que también me imagino Te dice Simonia Con esta canción Ejemplo Me acordé de tal cosa ¿Cómo ha sido La recepción De tu público Y también Tu sentir Con respecto A todo este trabajo Que al fin Nace ¿No? Sí Bueno Es súper emotivo En realidad Como algo Que pertenecía Al mundo íntimo De pronto Se vuelve público Y como Las canciones Que claro Inventé yo Con experiencias Personales O cosas Que a mí Me hacían sentido Empiezan a Resonar en otras personas Y por tanto Las personas Comienzan a apropiarse De esto también Entonces Las canciones Dejan de ser Tan propias Sino que Se universalizan Por decirlo así Y eso Para mí Es muy bonito Como Sacarlo del yo Y compartirlo Y claro Uno a veces No se espera Ciertas cosas Como uno no sabe Cuál es la canción Que más va a gustar O que más va a resonar En algunas personas Y es bonito Ver esa Es una especie De experimento Sí Claro Porque es como Tener algo muy privado Y de pronto Sacarlo a lo público Y darte cuenta Que es colectivo Que es algo que también Le pasa a otras personas Y eso me imagino Que es lo que te motiva A hacer música Pero aparte De ese lado del arte También estás muy ligada A lo que es La actuación ¿Cómo has ido complementando Estos dos mundos Que evidentemente Se unen Para entregarnos Un discaso Debut maravilloso? Bueno sí Yo creo que El teatro Y la música Están muy unidos Creo que El teatro A mí me ha servido Mucho En el tema De la interpretación Obviamente Y también En poder Darme cuenta Que la música También tiene Su potencial escénico Que cuando uno Escucha música Por lo general Uno imagina O siente cosas Con lo que escucha Imagina escenario Imagina posibles lugares Posibles cosas Y creo que el teatro Da la posibilidad De darle cuerpo O imagen A eso que uno Ve cuando escucha Por eso creo que Para mí ha sido Súper importante También el trabajo Como visual El tema de las fotos Ahora pronto Voy a hacer El lanzamiento en vivo Y creo que ahí También estoy poniendo Como todo Mi quehacer teatral En poder dar Una experiencia Que no solo Sea escuchar Sino también Ver cómo eso Se siente Cómo Eso se comparte Mediante La interpretación ¿Cómo te estás Preparando para eso? Me imagino Que los ensayos Te montas ahí Frente al espejo Tú sola Y haces tu show ¿Cómo es la dinámica De Simonia? Bueno, sí Pues tengo Como distintos tipos De ensayos Unos son con mi banda Claro, ensayamos La música con la banda Otros son más personales Por supuesto Que ensayo Frente al espejo Y hago mi show También estoy empezando Salgo a trotar Como para poder Liberar un poco La mente La ansiedad Que también Se desplata Me imagino Y también para sentir Que tengo como el cuerpo Preparado Creo que uno a veces Separa mucho Ciertas cosas Yo creo que el cuerpo Y la voz Están totalmente Unidos Son una misma cosa Para mí Creo que hay que Trabajarlos como algo En conjunto Así que para mí Es importante ¿Y el mes aproximado Que eso se haría realidad Simonia? Es este mes Bueno, el concierto Va a ser Muy bien Sí, el 25 de septiembre En la sala Master Maravilloso A las 7 Que lo va a telonear Un artista Que se llama Footnes Y a las 8 Comienza el concierto De lanzamiento Del disco Maravilloso La invitación Está hecha entonces Este próximo 25 de septiembre Pero queremos invitar A la gente Que también conozca Este trabajo maravilloso Que es el videoclip De la canción Que nos acabas de interpretar Llamada Señorita Así que te doy La cámara Para que tú misma La puedas presentar Y nos despedimos De Simonia Bueno Quiero invitar a todas Y a todos A que escuchen mi música Y que ahora Veamos el video De Señorita Un abrazo Gracias Simonia Por estar aquí Con nosotros Gracias Gracias a ti Un abrazo Un abrazo